Pablo Casado vuelve a repetir que el Partido Popular ha cumplido. Que se han hecho un cumplimiento del programa electoral, por mucho que la gente no acaba de verlo y vamos a hacer de hecho un programa ahora informático para que todo el mundo pueda puntear en la promesa electoral que está cumplida, incluso descargándose el BOE, donde se refleja esa norma, del 93%. Para Casado el problema ha sido no comunicar bien, pero insiste. Evaluar el grado de cumplimiento es facilísimo, porque es ponerse a hacer tics. Entonces el 93% a seis meses de las elecciones ya está cumplido. Pero mientras desde el PP se esfuerzan en defender el cumplimiento de su programa, para algunos el batacazo electoral tiene otra causa. El no cumplimiento de algunas de las cuestiones que estaban en los principios y valores fundamentales del partido. Principios incumplidos que el propio Rajoy ha reconocido en varias ocasiones. Naturalmente se nos criticó porque las medidas que adoptamos eran duras. Que no se echa a perder lo conseguido con tanto sacrificio y esfuerzo. Tomamos decisiones difíciles. Apelamos a la comprensión y a la interesa de los españoles. Un argumentario que ahora utiliza el PSOE. Mariano Rajoy prometió sacar a los españoles de la crisis y los han sacado a los españoles de la educación pública, les han sacado de la sanidad pública, les han sacado los servicios sociales. Lo que está claro es que ese 9% del programa incumplido queda pendiente a muy pocos meses de las próximas elecciones.